Ahí hay el tiquecito para ir a la chica A mí me entregan el ticket Y ahí comidita para perro Y ahí el muchachón le va a ayudar para llevárselo hasta su carro ¿Y el ticket? ¿Tiene perritos allí? Siete perritos ¿Siete perritos tiene usted? Se la cuida en la noche Tiene escuela Ahí le va a llevar a este muchachón Usted está encargada de esa Usted está igual que yo, fío No Cuatro perritos ¿Chiclín va por ahí? Qué lindo, bien precioso Eso, Chiclín Ay, eso me llega ¿Y cómo se llaman los gatitos? ¿Qué colores son? Son uraños ¿Qué bonitos? ¿Qué te dijo Naya? Bien blanco Ah, blanco, ya lo escuché Ahí está, mira el otro muchachón Yo soy blanco Ay, no, pues yo sola estaba hablando Mira, igual que camarón Ajá, igual que camarón Don Johnny, eres tú reencarnado Ajá Bueno, bueno, bueno Ahí le lleva el muchachón a la canasta Y ahí Dos perritos Dos perritos Ajá, ese es para adultos Ese lo hayan como carne, miren Ajá, así se mueve la Bien, bien, bien ¿Tiene perrito? ¿Tiene perrito? Sí No quiere más, usted quiera que mi perrito acabe a parir 8 Yo no sé quién es Ajá, un poquito Sí, cojón, hebre y trajo un varón Qué guay No quiero perrito, regalamos perrito Ajá Decirle a la cama que llame a los otros Ok Ok Vamos a ir a ir allá ¿Tiene perrito? Tengo tres Tres perritos Ok Vamos a ir a ir allá a ver cómo está Bueno, entonces allá ya terminamos con las mesas Sí Vamos a esperar que vengan los bichos de entregar canasta para reunirnos otra vez ahí Ok Y luego continuamos Ok Ajá Hola, precioso Sí Digo Dice que la mamá Y así como yo no me puedo anotar, soy del Capulín No sé, fíjese, no sé qué información estará dando él Ajá Nada más una pregunta A ver si le podría entregar la canasta a la niña Fíjese que no se puede Ella estaba anotada o no estaba anotada No, no estaba anotada Sí Todas las personas que están aquí Ah, son Sí 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 Sí, conduz y todo, ¿verdad? Ah, la están Vaya, entonces Todos ustedes son de los laureles, ¿verdad? Sí Sí Sí, 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 sí Sí Bueno, entonces Ok Ok Ajá Ah, las están anotando Los que no estaban anotados Oh, los que no estaban anotados Oh Ok, perfecto Oh Así que solo esperamos Ahorita lo vamos a anotar Yo estoy ya nomás Sí Ay, es que como las mesas ya le dieron A él ya Nay lo tiene Nay, está por ahí Nay 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 ¿Para qué? Nay Santos Vaya Nay Santos Tiene dos canastas, ¿verdad? Todas estas personas no están anotadas El señor ya le prometiste una, ¿verdad? ¿Qué va? Sí, una colita, por favor No se preocupen Que si van de última Es lo mismo Porque siempre lo van a anotar Si gustan Nos matan en el espacio A ellos dos Que a los que tienen con niños A las que tienen niños Vengan primero ustedes Las que tienen niños En los brazos Las que tienen niños En los brazos En los brazos Las que tienen niños En los brazos En los brazos Todos tenemos De último los hombres Así que Se pueden alejar Vamos a ir por orden A las que tienen niños En los brazos Y luego a las mujeres Y de último los hombres Sí, porque si a las de las mesas La mesa ya pasó Y creo que van a ir Sí, ahorita están Ahorita están subiendo Ya en el camión Ah, ustedes Vale Ok, de las flores Teníamos un momento Sí No, había nadie Ok, perfecto Sí, tenemos los misiones Bueno ¿Qué pasó? De las pocas veces Que me hicimos enano Ah De la mesa No, 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 no 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 No, no No, no No, no No, no No Imagínate que se tiene que agachar Normal Para él es normal Y para vos Es como que estáis viendo Para arriba Sí, es que Es que sí es bien alto Si sos alto Chele Bien Chele Prácticamente yo cuando me acerco Lo veo al Chele así Ve Así lo veo Para arriba Sí Y Julio Alonso Ahora sí Vale, entonces Entreguenle a ellos dos Por favor una canasta A ella A Melin Y a Julio ¿Verdad? Yes A ellos dos De negro y azul Ellos ya se van El transporte de ellos Que son de las flores Y de Vale, entonces Ahí le van a entregar ¿Verdad? Son aquellas dos canastas Una Ah, pues sea Una Pero son aquellas Que están allá abajo Sí, de esas son Entonces Vas a grabar tu ¿Te ayudamos? No, ya, ya Ya estuvo ¿Ya estuvo? Sí ¿Seguro? Ahí fue ¿Sabes que una vez Para dónde se las llevamos? Ah, vaya Sí Sí Entonces De acá Hay personas Que no han recibido Aunque no están anotadas Ajá Ahí elegimos a una persona Para quién se la va a entregar La tuya La otra La estás anotando Pero Pero no No van a anotarlas todas O sea Los que no están anotados todavía O cualquiera de ellos Puedes elegir De los que están en la fila todavía Mi mamá regaló una Oh, ahí vean ustedes Venga, alguien de ahí ¿Quién quiere una canasta de aquellas? No sé ¿Me la quieren dar? Venga Vaya Vaya, vaya Usted es la buce Mira, usted Vaya, vaya Usted la afortunada Con el don ahí Con él Y esas canastas son de parte de él Oh De parte de Nye Santos De parte de Nye Santos Nye Santos El chico de Ataco El chico Entonces, ¿a dónde se la llevamos? Y de... Pesa Bastante No, no va a poder No va a poder Nosotros la vamos a llevar Él se la va a llevar Solo usted dígale dónde Y él le ayuda Ahí arriba Va, vámonos Va Bueno, no más que este muchacho Tiene fuerza ¿Cómo que no? Te va a... Perra de una casa ¿Tiene perritos? Tres perritos Tres perritos Ah, pues una bolsa También ella dice que tiene Dame otra bolsa También tiene Ahí está No, hombre Más con la fuerza Que vos tenés Nye No pasa nada Sí Más con... Grande brazo Y cajuela Así estuviera Coco Bacama Ajá Así estuviera Coco Bacama De parte de él Cabal Exacto Exacto Ya le entra don Ajá Ya le entra don Ya, ya ¿Vos, Nando, cuánto el don? Ya casi Bien, Nando, el don ¿Qué comunidad, Cama? La Flores Ah, la Flores Ok Ay, lástima No vino el sargento Se lo perdió Sí, cabal ¿Qué pasó? ¿Ya estuvo, papá Jerry? No, nos vamos a tener Ah, vaya Primero, desde tercera edad O desde tercera edad Primero Ahí es Eso Y con mujeres con niños en brazos Ahí sentíame Ahí atrás hay mujeres con niños Ay, siempre me confundo Exacto En brazos Todos los que tienen sus bebés en brazos Se pueden pasar para adelante El total, ¿cuánto era? No, no, no No, no De blanco No, de brazo Las No, no No, no No, no 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 Ahora sí Ya estamos listos Y preparados ¿Qué? ¿Qué? Ok ¿Qué pasó? Ahora de brazo Pues sí Ah Ahora sí De brazo Ahí va la cola de brazo Ahí se puede meter para mientras Ahí se puede meter para mientras De brazo Es que no caen Hacen una doble fila mejor de brazo No, papá Si solo ellas son Aquí va, aquí va la cola llave Solo ellas son Sí, ya van a pasar ahorita 37 familias 37 familias Ok, para aquí no veo ninguna fila bien hecha Ah, pues se tienen que dar 37 tickets Retrocedan un poquito, por favor Hay que ser una fila bien Retrocedan un poquito Ya se les va a tener Sí, retrocedan un poquito Exacto Y el Santa ¿Qué pasó, Santa? ¿Ya se cansó, Santa? Ustedes dos se parecen Fíjese Sin nada Es mentira Son familias Los dos Sí, se parecen bastante Además que los dos andan de rojo Ahorita Parecen gemelos Es mentira Ahora sí Ya casi estamos listos 36 con usted Son 37 Ahora puede faltar Ahora puede faltar uno Ajá Para que vaya la primera vez Exacto Ahora sí Vamos aquí con todos los power Vamos a los asentales Que a nosotros ya nos dieron Oh Y ahí el muchacho le va a llevar su canasta Eso, Santa Claus ¿Cuándo tiene? Tres perritos Ok Lleva tres perritos Y ahí lleva su canasta Ok, perfecto Dos perritos Ok Y ahí lleva su canasta Tres perritos Ok Y ahí lleva su canasta también Muy bien, muy bien Así es Algunas palabras de agradecimiento Para todos los suscriptores Muchísimas gracias Les agradezco Pues primeramente a Dios Y después Pues a ustedes Y a los suscriptores Muchísimas gracias Pues ya es una ayuda grande Para nosotros Sí, es cierto Esas son las palabras Para que este momento Sea posible Y el trabajo de ustedes Bueno, muchas gracias Gracias, gracias Gracias Vamos a ir a ver ahí atrás A ver qué dicen Algunas palabras de agradecimiento Usted por esta gran canasta Que se va a llevar Mucho 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 Bueno 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 Y miren Hay una fila Larguísima Larguísima La fila Ahí va Y ahí va Su canasta Creo que no me ha regalado Y ahí va Y ahí va Y ahí lleva su canasta Eso normal Y chiquita Ahí sí Sí, sí Sabe llevar mucho peso Ok Ahí lleva Su comida de perro Y también Ahí el El muchachón Le va a llevar Su canasta Ahí sí A los jóvenes A ese jovencito Ahí Todavía he volteado Ok Ahí lleva su canasta Y lleva Su Comida de perro Muy bien Hola chiquitín Dos perritos Dos perritos Y su canasta Ok Ahí sí Gaja Muchachona Que ahí la vas Te duele ¿De qué? Te la pusiste Pues Al final Te la pusiste Yo pensé Que no te la hayas puesto Ahí la lleva La canasta Ahí pase Bueno 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 Yo voy a ver